¡Gol! 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 Fíjense con nosotros y vamos a ver qué nos tiene este día para hoy. ¡Nos vamos, señores! Este es un cine y hemos rentado una sala de este cine para mirar el partido. No solamente madridistas, sino que también barcelonistas. Así que, ¡que viva el fútbol! ¡Que viva el fútbol, señores! Miren quién es ahí. El chileno. El chileno callaquero. Miren, miren, miren. ¿Quieres ver la camisa? Todos somos muy humildes. Traemos la camisa debajo de los suéteres. ¿Todo bien? ¿Ya va a estar? ¿Ya empieza? La primera sala a la izquierda. Señores, están haciendo un concurso muy bueno acá, donde tú puedes adivinar quién va a ganar y puedes poner el resultado ahí. Yo puse el Madrid 1, el Barça 0 y el ganador se va a ganar 50 dólares. Así que vamos a ver, deseenos suerte y vamos a mirar el partido ya, porque ya empezó. ¡Wow! ¡Pueden creer esto! ¡Miren! ¡Qué pantalla esa! ¡Vamos a comer, señores! Esto es lo bueno de este cine, que uno puede cargar comida acá también. ¡Felicidad del lado de Barcelona, un centro preciso de Neymar, y veníamos destacando la labor de Barán. ¿Barán lo metió? Una imagen aquí de Neymar con hielo en el muslo derecho, centro de Madrid. ¡Gol! ¡Gol! ¡Genial! 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 ¡Señores! ¡Hola, señores! ¡Ya empatamos! Acabamos de salir del partido. Muy bien. Fue un empate 1-1. El primer tiempo estuvo buenísimo. Sí, el primer tiempo estuvo bueno. El segundo, pues, fue ok. Más o menos. Más o menos, pero no perdimos el robo. una de las cosas que me gusta del fútbol es que nos saca las emociones a veces si se pone uno un poco como caliente pero está bien estamos entre amigos acá nadie se ofendió y pues gritamos cuando el Barça echó el gol todos gritaron, cuando Real Madrid echó el gol pues todos gritamos también y pues fue muy divertido así que espero que no te hagas ofendido ni nada por el estilo y ahora para calmar los nervios vamos a ver si vamos ya sea no sé, ya acabamos de comer allá adentro tal vez a pescar o a relajarlos un poco no sé, vamos a ver pero la pesca cae muy bien así cuando uno está alterado ok, nos vamos nos vamos miren aquí me convencí de traerla a pescar estamos caminando hacia el lugar favorito de pesca de nosotros no tenemos un lugar favorito o mío quizás y vamos a hacer un tipo de pesca que quizás no he hecho ninguna vez en este canal así que vas a querer mirar eso cuántos crees que va a agarrar espero que por lo menos pueda agarrar uno uno uno, ok yo también uno con uno estoy feliz con una rostrera ¿está tomando la costa de la zapata? ya sí pobresito de pesca ustedes lo pidieron y aquí está pescando pescando al estilo Cindy oh con silla relajándome ¿cuántos ha agarrado ya? cero pero está muy lindo de este mismo lugar es donde el ganador del torneo sacó tres vas así que estamos probando pero estamos probando con pescaditos vivos se llaman minos y en un minuto yo les muestro cómo lo estamos cómo lo arreglamos señores miren esta señora pescadora yes es un crappie creo que es un crappie no, es un bass hold on, hold on no 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 es verdad si así es como perdió su pez en Alaska también ¿por qué estás tratando de agarrarlo? el pobre pescadito murió por la causa y estaba bien grande ahí lo tienes que dejar y yo me meto y lo agarro amor es que esos anzuelitos es que está bien chiquito el anzuelo son muy pequeños yo pensé que lo podía jalar ay amor amén miren estos son los anzuelitos yo pensé que tenía uno más grande y arriba de los anzuelitos un peso casi es el mismo setup que usamos para las truchas nada más que le puse un flotador también ¿quería una foto con su fish? si ¿lo iba a agarrar de verdad o no? no ok ahí vas agarró uno ahí me lo iba a agarrar usted y yo me iba a tomar la foto a la pacha wow ok otro agarré porque no me lo saqué ok firme cuenta o no cuenta si si cuenta si cuenta no usted está haciendo excepciones por mí por ser principiante ¿qué está haciendo ahí? estoy agarrándole uno un pececito un bueno ¿cómo se llaman? estos se llaman minos en inglés ¿y en español? no sé minos ok y esto de la manera que yo lo hago le meto el anzuelito por atrás de la boca y se lo saco en el primer labio para que pueda cerrar su boca y no haya ningún problema y no se lastima mucho así de esa manera lo que me gusta de este tipo de pesca es que uno se da cuenta cuando de verdad como principiante que no sabe nada se da cuenta exactamente cuando hay un pescado en la línea porque esta cosa se hunde ¿cómo se llama la cosa? un bobber un bobber la del bobber son buenos señores ya casi se llega el tiempo de irnos hemos tenido una tarde divertida podríamos decir Cindy agarró uno pero se le destrabó en la orilla oh mire suyo mire suyo ¿está bien? sí 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 despacito despacito dale, dale, dale ok sí 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 despacio 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 Cindy tiene otro miren señores encendimos ahora sí despacio Cindy take your time take your time miren señores nos trajeron la suerte que no le enrede ahí en las mats despacio despacio no lo levante ok esta vez no lo voy a levantar ahí ahí despacito ¿se fue? ¿se fue? yo creo que sí no, no, ahí está ok, ahí está sí, sí, ahí, ahí ahí grabame de aquí arriba ahí no pasa ahí está Oh, que no se le vaya Ok, así son nuestros días Empezamos mirando un partido Real Madrid Y terminamos agarrando un basecito Bueno, ella Ok, grabé De la derecha 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 ¡Ah! ¡Está agarrando un pescado! Es perico Está chiquito El otro estaba un poquito más grande Más grande, como el doble de eso El que se le fue estaba como dos veces más grande que este Está pequeñito ¿Cómo lo he suelto? Ustedes nos trajeron la suerte Con esto lo despedimos Y ponimos la cámara Y agarramos un base ¡Gracias! Ok, señores Muchas gracias por conectarse con nosotros Saludes para todas las familias Saludes para todas las esposas de ustedes Sí, todas las esposas de todos ustedes Que les gusta la pesca Espero que los dejen salir a pescar ¿Cuál sería la recomendación suya Si alguien lleva a su esposa a pescar? Tráiganle una silla Una cobijita Si hace frío Y un cafecito O su bebida preferida Yo creo que Que le gustaría Te digo que lo único que faltó fue el cafecito Tráigase toda la casa Prácticamente Y la televisión Y todo Señores Se cuidan Y nos vemos El puño suyo El puño El puño El puño